Para decirte, Fale, oye, ¿cómo nació Lluvia, mamá de casa? Yo no sé si tú has visto este segmento dentro de mi contenido de Instagram. Cuando yo me casé, obviamente, por razones, bueno, yo no lo voy a justificar. Yo no era un experto en la cocina. No lo voy a justificar porque tú sabes que, tú dices una mujer que se casó que no sabe cocinar. Y yo no tenía ni idea cómo preparar un arroz. O sea, yo sabía hacer como cosas, como que me gustaban, un gourmet, una ensalada rica. Antojitos. Antojitos, una pasta, un postre. Pero dije yo, poneme, dije, hace un sancocho o arroz, bicholi y carne. De verdad, que no tenía ni idea de por dónde entrar. Pero sin embargo, usted gustaba. Me gustaba la cocina, pero cuando me antojara yo hacerla. No como dije la responsabilidad de yo ser ama de casa. Y un día arranqué mi historia a hacer, dije, un locrio de maíz. De maíz. Pero yo quería que me quedara amarillo. Y yo, ok, un arroz así de tal manera, entonces uno le echa el maíz. Pero yo no lo quería hacer así, yo quería como que fuera amarillito. Y yo como que yo le pude a color con una auyama. Y hago mi arroz con maíz y le pongo auyama. Ay, Dios mío, qué desastre. Eso me quedó horrible porque me quedó como el arroz pastoso. Y ya tú sabes, yo con mi hija estoy lluviendo de casa. Y la gente acabándome. Entonces me di cuenta que al igual que ya había muchas mujeres también en la misma situación. Que ya tenían cierta edad o que se habían casado, pero que tal vez no dominaban hacer todos estos platos que es normal que una mujer ya casada lo sepa hacer, que cocine de todo. Y comencé ahí, a ir creando mi contenido, chulo. Y era más por diversión, porque yo lo hacía en historia para reírme y divertirme con la gente que me acabara. Vamos a dejar entonces que estén y vamos a ir preparando la salsa. Ay, miren mis vegetales, qué lindos. Ay, padre. Mira el arroz que está botando. Yo ven aquí, yo ven aquí. Dios mío, pero Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío.